¿Dónde estaba Demi en prisa ahí? ¡Aaah! ¡Eeeewww! ¡Háblame de eso! ¿Dónde estaba Demi en prisa ahí? Mira, estaba, estuvo todo el tiempo detrás de él como un pajito. Venía Demis, él se le paraba de frente a Demis. Venía Morrison y él hacía fronte. ¿Dónde estaba cuando le dieron esa hoca? ¿Y tú crees que estaba diciéndole que Bad Bunny estaba ahí, ahí? ¡Viene la vida! ¡Viene! ¡Viene! Se acaba de ir solo, se acaba de ir solo. ¡Vete, métele, métele! Acaba con ese cabrón ya de una vez. O sea que, aquí tú estás insinuando el inicio del viraje. Voy a decirle, el viraje está más cerca de lo que nos esperamos. Entonces, ¿tú lo dices esto así como que ah, va a suponer o esto son cosas que pasan? No, no, no puede pasar, acuérdate que está mucha vida. Una verdadera novela. Es que eso es lo que la gente quiere ver, que Demi en prisa en cojones y le vete la mano. Ok, ok, ok. ¡Dame alguna ayuda! ¡Ah! Mira, mira, mira. Oye, loco, ¿qué pasó aquí? Oye, loco, ¿qué pasó aquí? Oye, loco, ¿qué pasó aquí? ¿Misa Morrison de nuevo? ¡Dame un médico! ¡Bac! Aaaaah! ¡Que me quiste! ¿Y ok? ¡Ah, ya! Veo, le pregunto si puedes expirar. Vamos a pelear. Ya, tres. Bueno, pues ahí lo tienen. Primera vez que encienden, esto fue peor que el guitarrazo. Sí, fue peor. Y se está tocando mucho el cuello, que puede que este sábado lo veamos con un... una cuellera una cuellera una cuellera pues ok pasa esto y ya rápido tú tú dices lo de lo de o sea tú rápido cachas lo de Damian Priest como que que negroso no estaba no estaba el detalle es ese que él no estaba cuando más lo necesitaba él no estaba ahí